nos encontramos en colombia en una feria agropecuaria que ellos tienen hoy en día como pueden ver es la feria se trata de la trucha y del kindle aquí tenemos un kindle original de doña sonia que ahorita vamos a poder preguntarle a ver de qué es el proceso como lo elabora a ver algunas palabras algunas palabras doña sonia si muy buenos días aquí es el segundo se hace de la fruta de guinda hoy es en la feria de guindol y feria de trucha y agronómico es así y hacemos nosotros este equipo faltando un año hacemos la cena y entonces sacamos es mayormente lo consumen este producto que dicen que es para hacer más calentar el cuerpo dice que vienen de la ciudad de todos lados vienen los turistas todos vienen y los consumen y si hace marear o no hace marear hace marear siempre está muy bueno estamos en colombia probando las variedades de bebidas que tienen aquí las bebidas tradicionales en su feria del mundo una bebida sumamente riquísimo que tiene contiene cereza entre otros por decir esto lo hace doña margarita lo hace y aquí al otro lado por decir también lo hace la doña julia y pues casi todas las personas de esta región saben hacer lo que es el quindol así que yo quisiera que me de las pequeñas palabras doña margarita a ver de cómo lo elabora el producto que tiene en cuantos años hace es el de un año de un año de que se elabora o cómo es el proceso son productores de la fruta también lo elaboran lo que es la bebida del quindole así que muy delicioso es así que tienen que probarlo solo en colombia no ¡Pinata! 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 ¡Pinata!